Esta skin que estás viendo es la recompensa por el evento que se activó en el día de hoy Y ya lo he completado y te voy a enseñar lo fácil y sencillo que es completar lo que serían estos 6 desafíos que se activaron en el día de hoy hace unas poquitas horas Bueno, el primer desafío te dice que tenés que hacer 5 bajas de operador con fusiles de precisión en Warzone Pero esto lo podés hacer también en lo que sería el modo de bloqueo bundle, te cuentan las bajas Así que directamente nos metemos a bloqueo bundle, hacemos lo que serían las 5 bajas con fusiles de precisión y ya estaría El segundo desafío nos dice que tenemos que realizar 15 compras en estaciones de suministros Así que juntamos el dinero necesario, vamos y realizamos 15 compras y ya estaría Esto lo podemos hacer en bloqueo bundle o en plunder o donde vos quieras El tercer desafío también lo vamos a hacer en bloqueo y nos piden 15 bajas de operador con fusiles tácticos Así que nos metemos al juego, hacemos 15 bajas y ya estaría Y este desafío también es bastante sencillo, hacer 10 bajas de operador con tiros a la cabeza Lo podemos hacer en bloqueo en bundle, en warzone o en plunder o donde ustedes quieran Nos metemos a bloqueo en bundle, hacemos los 10 tiros a la cabeza con el arma que ustedes quieran y ya estaría Nos pide que tenemos que saquear 30 suministros Pueden ser lo que serían desde sacos hasta cajas, hasta botiquines Cualquier cosa completa lo que serían estos 30 suministros que nos pide que tenemos que saquear Y el último desafío sí o sí lo tenemos que hacer en warzone, se trata de ganar 3 bulag Nada difícil, bastante sencillo, una vez que lo ganamos ya se nos estaría desbloqueando la recompensa final Que sería este proyecto de arma que está bastante bueno Y también le quería contar que todos los días nos encontramos en lo que serían zombies Entregando lo que serían esquemas a todas las personas que necesiten Así que si vos necesitas algún esquema, no te olvides que todos los días estamos haciendo directos diferentes Entregando diferentes tipos de esquemas Desde latas, hasta llave de herramientas, cualquier cosa O sea, vamos a estar entregando todos los esquemas del juego, completos Todos los esquemas que estás viendo acá, lo vas a poder conseguir en los directos Porque vamos a estar haciendo directos variados, de todo un poco Para que toda la gente que no tenga los esquemas desbloqueados Pueda completar todo el desbloqueo de todos los esquemas Porque vamos a estar haciendo directos ayudando a toda la gente que lo necesite Así que bueno gente, eso sería todo Recuerden suscribirse, activar la campanita Y nos vemos en un próximo video Hasta luego